Hoy es día 19 de noviembre, si van a la página 13, ahí vienen las lecturas que había que hacer para hoy. El mercado, características, soberanía del consumidor, la competencia, las pérdidas y las ganancias empresariales, hasta la página 365 de la Acción Humana de Mises. Por cierto, se ha agotado la octava edición y hoy ha salido la novena edición, lo digo para que lo sepan. Y además se ha traducido al catalán. En febrero tengo que ir a Barcelona a presentar la novena edición, perdón, la traducción al catalán de la novena edición española. Eso es lo que tienen ustedes que ir leyendo. Yo hoy voy a explicar lo siguiente. La ley del rendimiento en el tema 10, una referencia muy breve es a la división del trabajo y a la ley de asociación de Ricardo del tema 11 y empezaré en el tema 13 con cambio intrapersonal e interpersonal. Con lo que les piso a ustedes los talones en los que a lectura se refiere. El curso va rapidísimo. Ya estamos a día 19 de noviembre. En cuanto nos descuidemos en navidades. En noviembre vamos a empezar a explicar a finales la teoría de los precios y la teoría de los costes entre noviembre y diciembre y tipos de mercado. De manera que después de navidades nos quedan dos semanas y ya el examen. Lo digo para que vean ustedes que vamos a una rapidez tremenda. En cuanto a las prácticas tienen ustedes que entregarme una serie de trabajos prácticos. Me tienen que entregar hoy todo el mundo su ejemplo de utilidad marginal y luego una breve redacción sobre cuál es nuestro fin último. Lo tiene todo el mundo supongo, ¿no? Pues ahora al terminar la clase me lo entregan. Varios alumnos además me los han enviado ya por internet. Si hay algún caso, alguna cosa interesante de ejemplo de utilidad marginal, la jocosa, la leeré el próximo día anónimamente. Anónimamente, no diré nombres. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien la ley del rendimiento? Es el epígrafe 2 del tema 10 y se los voy a preguntar en el examen final. También se conoce con el nombre de la ley de la productividad marginal decreciente. Voy a seguir literalmente lo que dice Mises en la acción humana al respecto. Está en las páginas 160 y tantos de la acción humana. Esta ley dice lo siguiente, es una ley económica, acabamos de ver la ley de la utilidad marginal, recuerdan que es la ley que explica el valor de los bienes económicos. Y decíamos que estando a disposición del actor diferentes unidades perfectamente intercambiables o sustituibles entre sí de un que son relevantes de un bien económico cualquiera, cada una de ellas aisladamente considerada vale la última en la escala valorativa. Por eso se llama utilidad marginal en el margen y además veíamos una serie de leyes de que era decreciente, cuántas más unidades tienes menos valoras, etc. Viene una ley praxeológica, una ley psicológica. Pues bien, la otra ley esencial desde el punto de vista del actor individual que vamos a enunciar ahora y que en su momento utilizaremos para entender el proceso de mercado en relación con los margen. Por eso también la economía austríaca se llama economía subjetivista o economía marginalista. Es curioso, pero vamos a ir descubriendo juntos que son los últimos actores, los menos interesados, las últimas valoraciones las que determinan la de todos. Es una cosa maravillosa y sorprendente, pero así es. Bueno, pues vamos a explicar hoy en qué consiste la ley de la productividad marginal decreciente. Dice lo siguiente, dice que hay proporciones óptimas de bienes de orden superior para producir un bien de consumo. Así de sencillo, que hay proporciones óptimas de factores de producción o bienes económicos de orden superior cara a producir lo que llamábamos bienes económicos de primer orden o bienes de consumo. Aquellos que satisfacen directamente necesidades humanas. A mí no me gusta utilizar gráficos y de hecho explico la economía sin utilizar gráficos, pero a lo largo del curso de vez en cuando utilizo alguno y hoy va a ser una excepción. Vamos a utilizar un gráfico y vamos a explicar la ley del rendimiento o de la productividad marginal decreciente en términos de dos factores de producción. Como la ley lo que dice es que hay combinaciones óptimas de factores de producción cara a producir un bien de consumo, vamos a suponer que existen dos factores de producción. A uno le vamos a llamar el factor de producción A y a otro le vamos a llamar el factor de producción B. Y solo nos referimos a dos por simplificar, por hacer más sencilla la presentación. Para que ustedes visualicen, el factor de producción A puede ser pues un recurso natural, una parcela de tierra, por ejemplo, o un bien de capital. Ya lo estudiaremos más detalle después. Vamos a suponer que es una parcela de tierra. Y el factor de producción B vamos a suponer en consonancia a como se presenta en la mayor parte de los libros de texto de economía este problema, vamos a suponer que es el factor que van ellos trabajo. No existe tal cosa como factor trabajo. Esto es una simplificación burda y enormemente engañosa. No hay un bien de producción que sea trabajo. Lo que hay es una constelación casi infinita de diferentes factores de producción que son diferentes tipos de trabajo. Hay trabajadores especializados en dar clases, hay gerentes, hay másteres en dirección de empresas por Estados Unidos, por el INSEAD, hay mandos intermedios, hay especialistas de primera, de segunda, de tercera en confanadores. Miles y miles de factores de producción trabajo distintos. Pero bueno, para simplificar vamos a considerar como si el factor trabajo fuera una cosa homogénea, igual y uniforme. Y vamos a suponer que uno de estos factores es un factor fijo en el sentido de que su cantidad, la cantidad disponible para el actor empresario no aumenta, está dada. Supongamos que el factor A es el factor fijo y para que lo visualicemos vamos a suponer que el factor fijo es una parcela de tierra que va a ser cultivada, por ejemplo de la extensión de esta clase. Factor fijo, una parcela de tierra en una zona buena, feraz, de regadío, cerca del Guadalquivir, o si quieren ustedes al lado del Nilo, que con las crecidas deja unos limos, unos barros que hacen enormemente productiva la tierra cuando se la cultiva. Una cantidad fija del factor A, el factor que vamos a llamar fijo y que en nuestro ejemplo vamos a suponer que es una parcela de tierra. Y el factor B vamos a llamar, considerarle que es el factor variable, en el sentido de que vamos a considerar que están a disposición del actor, del empresario, un número variable de unidades. O dicho de otra forma, que pueden contratar más o menos unidades de ese factor trabajo. Estamos en un bufete de abogados, se pueden contratar más o menos abogados. Yo tengo una fábrica de automóviles y puedo contratar más o menos mano de obra para el montaje de la fábrica de automóviles. Bueno, pues lo que dice la ley es que suponiendo que el factor de producción A, la parcela de tierra, este rectángulo de clase hoy, sea fijo, suponiendo que A sea fijo, ¿qué pasa si empezamos a incrementar el número de unidades del factor complementario? En este caso el factor trabajo, concretamente de agricultores. Tenemos la parcela de tierra y decidimos como empresarios contratar una primera unidad del factor variable B de mano de obra, de trabajo, que puede ser un trabajador o una hora de trabajo de agricultor que empieza a trabajar en esta parcela de tierra. Como es un factor variable el empresario puede decir, bueno, pues no voy a contratar solo un trabajador, voy a contratar dos trabajadores. ¿Y por qué solo dos? Vamos, en esta parcela podemos trabajar incluso hasta tres, si es un huerto. ¿Qué pasa con la producción final en forma de bienes de consumo? Supongamos que el proceso productivo va a madurar en forma de patatas, lo que vamos a cultivar es patatas. Pues lo que dice la ley es que si tenemos un factor de producción fijo y vamos incrementando el número de unidades del factor variable, lo que dice la ley es que en términos de bien final de consumo, el resultado es que al principio conforme aumentamos el número de unidades del factor variable, el número de trabajadores, la producción en forma de patatas al principio crece más que proporcionalmente. Un solo trabajador en esa parcela, pues hace poco, pero ya en cuanto hay dos, resulta que la producción final de patatas más que se duplica. Y si se pone tres, más que se triplica. Y eso ocurre durante o a lo largo de un número determinado de unidades adicionales del factor variable. Pero dice la ley que llega un momento en el que utilizar unidades adicionales del factor sí que da lugar a incremento en la producción final de bienes de consumo, en nuestro ejemplo de patatas, pero empieza a dar lugar a incrementos ya menos que proporcionales. Esto gráficamente significa que la producción, aunque sigue creciendo, llega un momento en el que empieza a crecer ya menos que proporcionalmente. O expresado de otra forma, que por cada unidad adicional del factor trabajo, del factor variable B, en nuestro ejemplo, se produce cada vez una cantidad adicional inferior de bien de consumo, en nuestro ejemplo de patatas. Y esto es lo que dice la ley. Que en cualquier proceso productivo, que ustedes puedan imaginar, suponiendo un factor fijo, el incremento de unidades adicionales del factor variable, siempre llega un momento en el que la productividad adicional en forma de bien final del consumo empieza a crecer menos. Y esto es lo que se llama productividad marginal decreciente. Por eso la ley se llama ley del rendimiento o de la productividad marginal decreciente. En términos gráficos, cuando deja de ser cóncava y empieza a ser convexa la curva, a partir de este momento, de este número de unidades del factor variable, aquí se representa el bien final de consumo, las patatas en nuestro ejemplo, la productividad crece, pero empieza a crecer ya menos que proporcionalmente. Es más, incluso que había que concebir, imagínense que la parcela es como esta y que ya vamos por el trabajador número 50. Empezamos a meter aquí trabajadores y nos molestamos unos con otros y metemos 100. Oiga, si es que no cabemos 100. Cabría concebir que incluso la producción final de patatas se resintiera, empezara incluso a disminuir si seguimos metiendo gente. Vamos a demostrar por qué es praxeológicamente cierta la ley de la productividad marginal decreciente. Miren, igual que la ley de la utilidad marginal se suele explicar malamente, como si fuera una ley de raíces psicológicas o de la saciedad, ¿recuerdan el ejemplo que les ponía de cómo me explicaban a mí la ley de la utilidad marginal? Pues miren, muy sencillo, se toma un vaso de agua, está con sed. ¡Ah! Me siento que me quita mucho la sed, que cuando uno está sediento y se toma un vaso de agua, ¡qué satisfacción tiene! Segundo vaso de agua, hombre, también. Tercero, también pero menos, cuarto. Y al quinto, oiga, que yo no puedo más agua. ¡No, vea usted más agua! Y entonces ya está uno atimorrado de agua. Así se me explicaban a mí la ley de la utilidad marginal, y veíamos que es una explicación falsa. Que la ley de la utilidad marginal es estrictamente praxeológica, está inserta en la lógica de la acción humana, en la lógica de fines y medios. Que siendo los medios escasos, primero se utilizarán para tratar de lograr los fines que más valoramos y después para los que menos valoramos. Y si las unidades son las unidades relevantes de la acción concreta, perfectamente intercambiables entre sí, ya demostramos cómo cada uno de nosotros valora cada unidad aislada en función del valor del último fin en la escala valorativa que permite lograr la última unidad a nuestra disposición. Esa última unidad es la que determina el valor de todas y cada una de las unidades de cualquier bien a nuestra disposición. Y decíamos que eso nada tiene que ver con la psicología, con la saciedad, que está inserto en la lógica de la acción humana. Pues lo mismo pasa con la ley de la productividad marginal decreciente. La ley de la productividad marginal decreciente se explica en casi todas las clases y en casi todos los libros de texto como si fuera una ley tecnológica. E incluso yo mismo, para que ustedes captaran la idea, en el ejemplo que les he puesto y lo visualizaran, lo he presentado en el ejemplo como si fuera una ley tecnológica. Y todo el mundo dice, bueno, tiene mucha lógica lo que dice el profesor, una parcela de tierra dada, al principio no hay tan pocos trabajadores, que añadir trabajadores adicionales hace que la productividad aumente más que proporcionalmente. Luego llegará un momento en el que se sigue produciendo más, pero cada vez menos. La unidad adicional, el trabajador adicional, no produce proporcionalmente lo mismo, sino cada vez menos. E incluso si entiendo esto tan visual que ha explicado el profesor, que si seguimos metiendo más factor variable, pues al final incluso a lo mejor está la desorganización, el caos, la torre de Babel que se organiza ahí, que se produce menos. Y esto que está bien para que ustedes visualicen la idea, junto con un gráfico, sin embargo carece de fundamento. Desde el punto de vista teórico, la ley de la productividad marginal decreciente no es una ley tecnológica, resultado de que se molesten a los trabajadores, es una ley estrictamente inserta en la lógica de la acción humana. Y ese es el principal mensaje que quería enviar hoy aquí en esta clase. Y quizás es una de las principales aportaciones más militorias de Mises en la acción humana. Vamos señores a hacer algo muy importante. Vamos a demostrar por qué la ley de la productividad marginal decreciente es universalmente válida, se da siempre y además está inserta en la lógica de la acción humana. Y lo vamos a demostrar sensu contrario. ¿Qué significa esto, este latinajo? Es muy sencillo. ¿Qué pasaría si la ley de la productividad marginal decreciente, o del rendimiento decreciente que acabo de explicar, no se diese? ¿Qué sucedería si no se diese? Es decir, la ley que dice que hay combinaciones óptimas, que hay un nivel, un número, un volumen del factor variable a partir del cual unidades adicionales dan lugar a incrementos cada vez más pequeños, productividad en el margen decreciente de bienes de consumo. Eso es lo que dice nada más. Que tiene que pasar, en términos gráficos, de la concavidad a la convexidad a partir de determinado volumen. ¿Qué pasaría si la ley no se diese? ¿Qué pasaría si no hubieran combinaciones óptimas de factores de producción para producir un bien de consumo? Si la ley no se diese, sucedería... Si no se da la ley, por eso estamos haciendo una demostración a sensu, o sensu contrario, significaría que, aumentando las unidades del factor variable, en nuestro ejemplo, los trabajadores, el crecimiento del producto final, en forma, en nuestro ejemplo, de patatas, seguiría siendo más que proporcional. Me da jugar la vida. A mí las clases me cuestan la vida y el dinero. El otro día me costó 50 euros. ¿Están aquí los que se llevaron la pasta? Levante la mano. Mira qué contentos están. A ver, además que tiene ruedas, ¿eh? En este asunto es muy jodido. ¡Ah! Me agarro aquí, por si acaso. ¿Seguiríamos metiendo trabajadores? ¿Y qué pasaría con la producción de patatas? Si no se diera la ley del rendimiento decreciente. ¡Ah! Me caigo. Continuaría por aquí. Miren ustedes por dónde va la curva, ¿eh? Sigo por arriba. Es que llego arriba al techo y me paso al piso siguiente. Y sigo metiendo trabajadores. Piso tercero, cuarto, llego a la cubierta y continúa hasta el cielo. Podríamos conseguir cualquier producción ilimitada de patatas simplemente incrementando el número de trabajadores. ¿Y esto qué significaría? Respecto del factor fijo. Respecto del factor dado. Respecto de la parcela de tierra que hemos considerado en nuestro ejemplo. Significaría que tendría una capacidad productiva esa parcela de tierra ilimitada. Y por tanto, que no sería un bien económico. Un recurso escaso. Sino que sería un bien libre. Luego, por fuerza. Tratándose de bienes económicos de orden superior, factores de producción y todo bien económico por definición ha de ser escaso. Es decir, no es suficiente para conseguir todos los fines que pretenden lograr los actores. Por fuerza ha de darse la ley de la productividad marginal decreciente. Porque si no se diera, ello implicaría que el bien económico de orden superior o factor de producción considerado fijo en el ejemplo, sea el que fuere, tendría una capacidad ilimitada de producción con lo cual dejaría de ser un bien económico, dejaría de ser escaso, sería un bien libre. O dicho de otra forma, ningún empresario, para ningún empresario sería una restricción la tierra o el factor considerado fijo. Porque como tiene una capacidad de producción ilimitada, nadie se molestaría en economizarlo. No tendría precio de mercado, sería como el aire que respiramos, que lo damos por supuesto y que nadie se molesta en economizar ni en asignar cuotas de propiedad privada, ni en intercambiar, porque tiene una capacidad de producción ilimitada. Luego, por fuerza, inherente en la lógica de la acción humana y de la naturaleza del ser humano. Partiendo, siendo el presupuesto, todas las leyes económicas son universalmente, apodícticamente válidas y se dan siempre que se dan sus supuestos, partiendo de los supuestos de que ambos factores de producción son limitados y escasos, por fuerza, ha de darse la ley de la productividad marginal decreciente. Y esta ley la dejamos aquí aparcada porque es muy importante, porque sin esta ley no podremos entender dentro de dos meses cómo se determina el precio de los factores de producción. ¿Qué es lo que determina el precio del factor de producción-trabajo? Los salarios. ¿Qué efectos tiene un aumento de la población o un aumento del capital bien invertido que manejan los trabajadores? Toda la teoría del capital y toda la teoría del ciclo son incomprensibles si no entendemos que la naturaleza de las cosas es tal que, desde el punto de vista de la valoración subjetiva, es la ley de la utilidad marginal la que determina el valor de los bienes económicos y desde el punto de vista de las proporciones de los bienes económicos de orden superior o factores de producción complementarios están sometidos a la ley de la productividad marginal decreciente. Dos leyes básicas sobre las que pivota nuestra disciplina. Muy bien. Y explicado esto, vamos ahora a dar un pequeño salto. La ciencia económica, recuerden, cuando hablábamos de método, ¿cómo se construye? Se construye partiendo de los fenómenos analíticamente más simples, el más simple de todos ellos es el axioma de la acción humana y luego vamos introduciendo supuestos, introduciéndolos en nuestra cadena de razonamientos lógico-deductivos y llegamos a leyes más complejas. Hasta ahora hemos enunciado dos básicas sobre las que vamos a construir todo el edificio de la teoría de los precios. Utilidad marginal, productividad marginal decreciente, uno para los bienes de consumo, otro para los factores de producción, cuando estudiemos la teoría de los precios de los factores de producción. Y ahora vamos a dar un salto analítico para ampliar y hacer más complejas nuestras leyes. Hasta ahora hemos supuesto solo un ser humano, actor individual, aislado. Robinson cruzó en su isla. Para enunciar estas dos leyes no hace falta dar entrada a más personas. Empezamos construyendo la economía considerando que solo hay un ser humano aislado porque es analíticamente lo más sencillo. Hemos estudiado la acción humana, la función empresarial, sus componentes, la ley de la utilidad marginal y la ley del rendimiento. Hoy vamos a dar un salto teórico y vamos a suponer que llega ya viernes a la isla de Robinson Crusoe que ya no son uno sino que son dos y porque solo dos pueden ser que sean tres, cuatro aparezca una tribu vamos a dar entrada ya a la acción en el marco de la sociedad. Es la segunda parte del programa en la página 11 a partir del tema undécimo la sociedad humana. Ya definimos en su momento qué era la sociedad recuerden la conclusión del capítulo 2 de mi libro Socialismo Cálculo económico y función empresarial y veíamos que la sociedad no es algo antropológico aunque muchas veces se nos la presentan con el símil de un ser humano una visión antropológica de la sociedad por ejemplo España ha decidido como si España tuviera patas mente y decidiera cosas o Alemania declara la guerra a Polonia pero qué es esto de que Alemania dónde está Alemania declara la guerra son formas de hablar y ojo muy a menudo caemos en este error y pensar que la sociedad dice, piensa, quiere no, no es así la sociedad es un concepto la sociedad realmente es una realidad existe está ahí pero es misión nuestra entender en qué consiste esa realidad nosotros somos científicos sociales tenemos el desafío más grande ¿qué es la sociedad? veíamos que la sociedad es un concepto abstracto la sociedad no se puede tocar venga, voy a tocar a la sociedad o voy a preguntar a la sociedad qué quiere decíamos que la sociedad es un proceso y que un proceso es una estructura dinámica constituida de elementos que la sociedad era un proceso muy complejo o complejísimo porque estaba constituida de miles de millones de elementos cada uno de los cuales es un ser humano y cada ser humano en sí mismo es un universo porque está dotado de una innata capacidad creativa decíamos que es un proceso complejísimo porque tiene muchísimos elementos en cuanto es complejísimo desde el punto de vista cuantitativo pero también es complejísimo desde el punto de vista cualitativo porque un proceso que es una estructura dinámica no solo son los elementos como un magma sino los elementos relacionados entre sí poníamos el ejemplo de un mecano que conecta las diferentes partes todos hemos montado de pequeños mecano hemos hecho construcciones lego, etc. pues la sociedad es un complejísimo proceso de interacciones humanas es decir los elementos los miles de millones de personas que constituyen el cuerpo social interactúan entre sí y esas relaciones no son que un ser humano esté conectado con otros de una manera física a través de un cable un tubo una cuerda las interacciones son también relaciones espirituales que solo se puede interpretar en términos históricos son interacciones humanas básicamente relaciones de intercambio do ut des en latín te doy a ti a cambio de que tú me des a mí y hacemos un intercambio relaciones de intercambio relaciones de intercambio que se llevan a cabo en base a unas normas de comportamiento pautado en base a principios jurídicos y principios morales y muchas de ellas no todas se plasman en precios de mercado en precios de mercado que se fijan en unidades monetarias y ya veremos que implicaciones tiene esto porque hace posible el cálculo económico la contabilidad evaluar si hemos ganado o hemos perdido cara al pasado y hacer proyecciones o presupuestos cara al futuro orientando nuestra acción y todo este proceso complejísimo que es la sociedad que lo impulsa o que lo mueve cuál es el motor de la sociedad decíamos que es la función empresarial es la innata capacidad del ser humano que tiene para crear información transmitir información y coordinar el proceso empresarial continuamente transmite crea y coordina y ese proceso empresarial es un proceso competitivo recuerden estamos repasando lo que ya hemos visto en el sentido de que los seres humanos rivalizamos unos con otros para tratar de alcanzar cuanto antes nuestros fines proceso competitivo y que resultado tiene todo esto decíamos pues esto es curioso porque todo este lío que acabo de explicar resumidamente no lo ha creado nadie no lo organiza un ministerio no lo han pensado unos sabios que nos han dicho vengan hagan ustedes y pónganse a intercambiar entre ustedes ha surgido solo es lo que se llama un orden espontáneo que constituye el objeto de investigación de los economistas por contraste el análisis nos permite entender como cuando se quiere mejorar o lograr determinados objetivos deliberados en ese orden espontáneo se destruye el orden espontáneo es el teorema de la imposibilidad del socialismo que vamos a ver con todo detalle en clase descubrimos como científicos sociales el orden espontáneo y nos maravillamos de que haya surgido de que evolutivamente se perfeccione y de que se expanda sin límite ese big bang social empresarial de continua expansión sin límite de la creatividad humana del conocimiento y de la información que genera continuamente desajustes pero también que tiende a coordinar los desajustes previos creados la gran maravilla además que nos sorprende a los científicos sociales es que esto que nadie lo ha creado y que surge solo tiene un efecto curioso y es que impulsa la vida permite sostener cada vez a un número mayor de seres humanos que desarrollan su vida con una riqueza variedad de matices en términos cualitativos cada vez mayor luego como científicos desde fuera analizando el proceso nos damos cuenta que el resultado no querido por nadie pero sorprendente es que multiplica la vida la sociedad por tanto no es un sitio no es un lugar no es una persona es una realidad abstracta que solo puede ser interpretada previamente si disponemos del instrumental analítico que desarrollamos como economistas la sociedad no piensa la sociedad no decide piensan o deciden y actúan los elementos los miles de millones de elementos que forman parte del proceso social que son los seres humanos los hombres y mujeres que constituyen el proceso social pero no la sociedad es una ilusión y además muy peligrosa pensar que las sociedades tienen una existencia al margen de los individuos que las constituyen y que son capaces de actuar porque no es así a los estatistas les interesa que los seres humanos caigamos en el error conceptual de pensar en términos omnicomprensivos como si la sociedad existiese porque lo que quieren es que los seres humanos estén sometidos a una voluntad superior que sería esa sociedad y les interesa porque toda la legitimidad de los que ejercen el poder se basa en tener a los ciudadanos convencidos de esa idea de que son como si dijéramos elementos microscópicos de un organismo que piensa al margen de ellos y decide y al que debemos sacrificarnos y en base a eso ya entendemos Alemania declaró la guerra a o Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania es mentira Francia ni Inglaterra declararon la guerra a Alemania determinadas personas concretas y además una minoría muy pequeña hizo tal declaración y firmó diciendo como si Alemania o Francia o etcétera hubieran declarado y mandaron a las trincheras a otras personas que no tenían nada que ver o que no estaban implicados pero que en base a este error conceptual aceptaron pero todo esto es una ficción que no se corresponde con la realidad pero que puede tener efectos trágicos si es que la gente se la cree y es misión de los científicos sociales deshacer este mito omnicomprensivista de la concepción omnicomprensivista de la sociedad por eso dedica tantas páginas la acción humana a desmontar el holismo o la concepción comprensivista de la sociedad como si fuera un ente antropológico que decide piensa o actúa al margen de sus miembros bien hay dos leyes dos leyes importantes que tenemos que estudiar cuando damos entrada a la sociedad una tradicionalmente se llama la ley de la división del trabajo y la otra es la ley de asociación de Ricardo están explicadas con todo detalle en la acción humana se los han leído ustedes y también hice una introducción en el libro socialismo cálculo económico y función empresarial ambas leyes se tratan en los epígrafes uno y dos del tema diez perdón me he equivocado en los epígrafes tres y cuatro del tema once y ambas leyes se las voy a preguntar en el examen final sobre la ley de la división del trabajo comentar lo que ya vimos no me voy a extender más para empezar que el nombre es erróneo lo que pasa es que ha adquirido carta de naturaleza desde Adam Smith división del trabajo la conceptualización moderna de la economía exige modificar el nombre de la ley la ley de la división del conocimiento o de la información veíamos que los seres humanos se dan cuenta empresarialmente que salen ganando si cada uno se especializa en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa y les ponía el ejemplo de una película la leyenda de Jeremías Johnson cada uno encuentra una actividad en la que tiene ventaja comparativa y entonces si se especializa en esa actividad e intercambia los resultados de su esfuerzo con los del otro que se especializa en la otra actividad conjuntamente salen ganando entonces hay una división horizontal y vertical del conocimiento y explicaba como ese crecimiento de la división del trabajo solo es posible si cada vez se sustenta en un número mayor de seres humanos o expresado de otra forma que la condición necesaria para el desarrollo económico es el incremento continuo de la población parecía sorprendente a muchos oiga pero profesor si es al revés cuanto más somos más pobres no podemos ser muchos y ricos o pobres y pocos esas son las alternativas la pobreza no ha resultado nunca del aumento de la población la pobreza ha resultado del socialismo como veremos en su momento usted hay que ser rey ah bueno no se me ría porque me dejan desmoralizado es que interpretan ustedes en términos políticos socialismo si quieren ustedes digan del estatismo es decir de poner chinas en ese proceso espontáneo de cooperación social me da lo mismo el partido que lo haga y partidos de derecha que son mucho más socialistas que los de izquierdas o da lo mismo son prácticamente todos iguales para qué vamos a andar con distinciones bien ahora en el siglo XIX hubo un economista inglés que procedía de familia judía expulsada de España que se llamaba David Ricardo y en los albores de la ciencia económica este economista inglés en 1825 o así empezó a teorizar sobre el comercio internacional y llegó a la misma conclusión a la que acabamos de llegar nosotros en relación con las interacciones entre los seres humanos pero a nivel de los intercambios entre los diferentes países en el ámbito del comercio internacional la conclusión era pues que salen ganando si cada país se especializa en aquello en lo que tiene una ventaja comparativa lo mismo que decía antes sale ganando los seres humanos y cada uno se especializa en lo que tiene ventaja comparativa e intercambia sus productos con el otro lo mismo que vale a nivel individual vale a nivel de naciones es curioso como los economistas primero intuyen esta ley en un ámbito distinto que es en el ámbito del comercio internacional efectivamente España tiene sol produce naranjas en cambio vayan ustedes al Reino Unido o a Polonia todo el día lloviendo un frío tremendo o el norte de Alemania ahí es que no hay posibilidad alguna de hacer ninguna naranja pero el Reino Unido que es un país aburridísimo todo el día lloviendo venga una borrasca otra entonces claro los pobres ingleses se aburren y a qué se dedican pues asesinatos en el Támesis cuando está lleno de niebla lo digo para que estén aquí uno de comunicación audiovisual para que tengan alguna idea para algún los ministros pues es gente excéntrica y se ponen unas medias se visten de señoras y aparecen en Central Park pero aparte estas cosas excéntricas pues también como se aburren mucho inventan deportes los ingleses inventan deportes un aburrimiento tremendo entonces una pelota que se le ocurre una pelota un agujero un palo y ahí en Escocia el golf hay que estar chingado o ser inglés para inventar el golf o el fútbol porque también el fútbol oiga pues tampoco es que pues todos los deportes imitan los deportes y luego además pues también se dedican a tienen minas de carbón y resulta que surge la revolución industrial y empiezan a hacer pues siderurgia maquinaria equipo capital pues la teoría de Ricardo es nosotros los ingleses nos dedicamos a hacer máquinas los españoles se dedican a hacer vinos porque el Jerez es maravilloso lo porto también y las naranjas estupendas y entonces la manera más barata de España de comprar maquinaria es plantando naranjas y la manera más barata de conseguir naranjas en Inglaterra es fabricando barcos fíjense ustedes lo que le costaría plantar naranjas en Inglaterra una fortuna habría que construir unos inmensos invernaderos calentarlos soplar para que salga el sol alguna vez imposibilidad igual que la manera más barata de conseguir maquinaria y naranjas en Suiza es haciendo relojes para que vamos a hablar de los suizos que resulta que ni se puede salir de la casa siete meses al año porque está rodeado de nieve y como estás ahí aburrido en tu caso no tienes nada que hacer pues hombre un relojito no ríanse pero así son las cosas y esa es la explicación de las ventajas del comercio libre todos salen ganando no es sino una aplicación burda al ámbito agregado de las naciones de los principios que ya hemos estudiado en clase en relación con la interacción humana individual ahora Ricardo dio un paso más y se planteó ¿qué sucede si un país es más eficiente que otro en todas las líneas de producción? fíjense que tiene ventaja comparativa en todo seguiría interesando intercambiar seguiría interesando el comercio internacional si un país no se da la circunstancia que acabamos de ver que es muy obvia España más eficiente haciendo naranjas Inglaterra productos hidrúrgicos y Suiza relojes pero ¿qué pasa si un país es más eficiente que otro en naranjas en relojes en productos hidrúrgicos seguiría interesando el intercambio sí y no y entonces la conclusión de Ricardo es que sí que incluso en esas circunstancias se sale ganando si se intercambia si cada país se especializa en aquello en lo que tiene ventaja comparativa relativa este es el término mayor y por eso aunque David Ricardo no fuera consciente Mises en su honor bautiza la versión generalizada de la ley de la división del trabajo del conocimiento con el nombre de ley de asociación de Ricardo y esa es la explicación del título de este epígrafe en el libro de texto en la acción humana ¿qué significa especializarse en aquello en lo que uno tiene ventaja comparativa relativa mayor? claro en la hipótesis estamos suponiendo que un país bate a los demás en todas las líneas pero no necesariamente con la misma intensidad si resulta que en unas líneas es muchísimo más eficiente que los otros países en otras más eficiente en otras algo más eficiente y en otras por fin un poco más eficiente lo que Ricardo descubrió es que le interesaba a este país dedicarse solo a lo que es muchísimo más eficiente dejando a los demás las otras líneas e intercambiando y el ejemplo que les puse por extrapolación que es lo realmente importante en el ámbito de la interacción humana es muy claro decíamos supongamos un cirujano que es mil veces mejor cirujano que su anestesista y sus enfermeras pero resulta que también es el mejor anestesista pero solo es cien veces mejor anestesista que su anestesista y también es pues es ese Dios lo ha dado ese don es un magnífico enfermero y asistente pero solo el doble de mejor que lo que está a su disposición lo que dice la ley es que interesa que ese cirujano se dedique solo a abrir cabezas y es cierto que el anestesista que le ayudará no será tan bueno como si lo hiciera él mismo y que la enfermera que le ayudará no será tan buena como si lo hiciera él mismo pero no es menos cierto que el tiempo que libera al dejar al anestesista y a la enfermera que le ayuden aunque no lo hagan tan bien como él dedicado ese tiempo solo a abrir cabezas en lo que él tiene con gran diferencia una ventaja relativa en términos relativos mayor e intercambiando con los demás hace que todos salgan ganando y esta ley es una maravilla porque nos explica por qué existe el proceso de interacción social o expresado de otra forma porque todos tenemos nuestro hueco en el proceso de cooperación social incluso los menos dotados los menos formados desde el punto de vista del conocimiento científico incluso las personas minusválidas todas salen ganando en un proceso globalizado de intercambio voluntario en el que cada uno se dedique a aquello en lo que tiene ventaja comparativa relativa mayor y creo que les ponía el ejemplo porque pongo todos los años de esta serie televisiva la ley de los ángeles ese bufete de abogados que contrataron a un minusválido mental simplemente como ordenanza para llevar el correo de un sitio a otro y repartir el café cosa que hacía por cierto muy torpemente pero lo hacía mucho más torpemente que el presidente de la firma el presidente de la firma lo podía haber hecho en 5 minutos pero hombre tiene una importancia relativa que tarde en vez de 5 minutos 10 el café o que me entreguen las cartas a lo largo de toda la mañana yo ya no me ocupo de eso y me dedico solo a resolver casos doy un puesto de trabajo aquel aparentemente menos capaz que se gana la vida me hace un favor a mí y yo a él y los dos salimos ganando esta es la ley de la asociación de Ricardo que explica por qué estamos todos cooperando de forma espontánea en el proceso de cooperación social que es la sociedad por tanto chapó a David Ricardo por cierto es de las pocas cosas iba a decir la única en la que estoy de acuerdo con lo que hizo y a Mises por haber desarrollado la ley muy bien entonces el martes vamos a hacer lo siguiente el martes vamos a explicar primero el intercambio pero ya con detalle el intercambio utilizando dinero y sin utilizar dinero que se llama trueque y vamos a explicar el cálculo económico con lo cual daremos entrada a dos comentarios breves sobre bienes de capital y la propaganda comercial y empezamos ya con la teoría de los precios por tanto pónganse al día de las lecturas no se retrasen entréguenme los trabajos muchas gracias y hasta el próximo martes gracias